... Queremos conversar con ustedes acerca de un tema que realmente nos conmocionó. Enlutó a una familia en Quito. Cuatro personas fallecieron luego de que un calefón de su hogar, al parecer esa sería la razón, causó gas internamente. Estas personas pues no pudieron resistir y en todo caso fallecieron. Hoy, Esteban, vamos a conversar de la importancia del mantenimiento de esto. Sí, ha sido en Quito. Lamentablemente, al no tener un escape de oxígeno, produce este incendio. Pero bueno, hoy prácticamente vamos a tener profesionales para poder llevarles a sus hogares la solución a esto. Para que estén tranquilos, porque también la realidad es que muchas veces hay situaciones precarias que necesitan situaciones precarias. Entonces vamos a tener todo tipo en base a lo que sucedió y encontrarles la solución todos juntos para poder llegarles a sus hogares esta situación que nos ha sucedido. Y además conversaremos con un toxicólogo sobre las consecuencias de inhalar justamente estos gases. Pero vamos a ver la nota al respecto y luego regresamos con el desarrollo del tema. Varios han sido los episodios traumáticos que en Ecuador se han vivido relacionados a la fuga de gas. Como la explosión registrada en años anteriores en un restaurante de la capital. Y otra registrada en el sector del cóndor en Guayaquil. Pero el gas también puede ser peligroso de manera silenciosa. Así como ocurrió en el norte de Quito, donde se reportó el fallecimiento de cuatro personas por asfixia, tras inhalar monóxido de carbono de un calefón. Se trataba de un calefón en el interior de la vivienda, el mismo que produce una combustión incompleta. La unidad que se hizo cargo de esta emergencia halló en el sitio los cuerpos de un hombre de 30 años, aproximadamente una mujer de 43 y dos menores, una niña de 13 y un niño de 11. Por su parte, el municipio de Quito informó que el calefón estaba ubicado en el interior de la cocina y que tenía una fuga, lo que causó el trágico hecho. Y enciende las alarmas para tomar en cuenta en el momento de la instalación de estos artefactos. Para de casa en casa, Daniel Merlot. Una tragedia que la verdad es que nos puede afectar absolutamente a todos. Por eso es importante tratarlo el día de hoy, para que usted tome las recomendaciones adecuadas para no cometer esos errores que a veces por mejor hacer, a veces incluso hasta para ahorrar dinero, cometemos y nos puede costar la vida. Pero ¿cuáles son las consecuencias en nuestra salud de justamente inhalar monóxido de carbono? ¿Qué es lo que justamente sale luego de que estas instalaciones no están realizadas? Es lo que vamos a conversar hoy con el doctor Ricardo Calle, toxicólogo que nos acompaña aquí esta mañana. Doctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué es lo que nos mata exactamente? Bueno, en este caso puntualmente el monóxido de carbono se elimina en lo que son calefones, tanques de gas, tanques mal conectados. Y usualmente eso es lo que uno inhala, uno respira. Y el problema es que el monóxido de carbono en sí no tiene olor, no tiene color. No se lo puede identificar. O sea, el olor típico que tienen los tanques de gas es no por el monóxido de carbono en sí, sino que es por una sustancia que se agrega, que es el mercaptano, que es el olor de huevo podrido, pero no es el gas. Eso no es lo que nos mata. Hola Ricardo, algo para... Porque esto no puede suceder en el día a día. No es necesario lo que sucedió con el calefón. Constantemente podemos sufrir en la cocina, en todas estas cosas que tenemos en la casa. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo tratar de, en el momento que me está sucediendo, no sé, agacharse y tratar de no respirar? ¿Una toalla mojada ponerse en la nariz y en los ojos? ¿Cómo prevenir ante esa situación? El problema es que la intoxicación por el monóxido de carbono no da síntomas iniciales porque inicialmente uno simplemente siente un poco más de sueño, dolores de cabeza, molestias, pero algo que realmente no lo identifica como un gas irritante, porque el monóxido de carbono no es un gas irritante, es un gas asfixiante. Sí, doctor, un poco con la pregunta de Esteban me lleva a reflexionar que si estamos en la casa tal vez tres personas, por ejemplo, y todos coincidimos que de alguna manera de un momento a otro sentimos, aunque sea ese mareo o ese dolor de cabeza, tal vez eso sí pudiera hacernos, darnos cuenta de que algo pudiera estar pasando, sabiendo que dentro de nuestro hogar tenemos instalaciones donde hay gas. Claro, o sea, eso podría orientar, pero lo que se puede hacer en ese momento simplemente es ir a un lugar ventilado, abrir ventanas, porque no hay nada que uno se pueda poner más bien. Si uno trata de ponerse algo para cubrirse, probablemente le va a dar más sueño a la persona y va a perder el conocimiento. Sí, siempre es importante a toda nuestra gente interpretar si nos está sucediendo algo así, tener las ventanas abiertas, salir rápido, una vez que usted siente que los ojos empiezan a tener mareos, tratar de buscar oxígeno urgente, porque es parte de esto, ¿no? Claro, o sea, es que realmente las intoxicaciones por el menos de carbono son sumamente frecuentes, uno tiene que tener en cuenta que en lugar de donde haya calefones, tanques de gas, tienen que estar a las ventiladas. Si no son áreas que pueden ser ventiladas... ...las hornillas, dejarla prendida, tener cuidado, en todos esos aspectos. Sí, siempre que el área sea ventilada, según áreas que sea fácilmente ventilada, donde vaya a estar. Y por último, hay detectores de monóxido de carbono, que uno puede ponerlo en los lugares donde yo sé que va a estar el calefón, eso pita, es como una alarma de humo, eso me pita cuando hay una cantidad mayor, y eso ya me alarma, porque el monóxido de carbono no tiene olor, o sea, no lo puedo ver, no puedo ver una fuga, los síntomas son muy específicos hasta que la persona pierda el conocimiento. Doctor, y ya para concluir, ¿cuánto tiempo deberíamos estar expuestos al monóxido de carbono para que nos mate? O sea, realmente se tiene en cuenta que una concentración de 8 partes por millón, más de 30 minutos, a una persona le va a provocar síntomas graves, pero realmente es muy variable, o sea, no se tiene en cuenta, por ejemplo, cuánto es la cantidad que uno está expuesto, pero se tiene en cuenta que depende del área, depende del tamaño del lugar donde está, depende de la ventilación que se tiene, entonces depende de cuánto es la cantidad que se va a acumular. Bien, siempre es importante poder transmitirles a ustedes, a sus hogares, la solución, a veces cuesta encontrar la solución, pero bueno, yo creo que es momento de transmitirles eso. Bueno, pero nosotros seguimos con más, vamos con Yasu, por favor. Compañeros, por aquí yo me encuentro en exteriores con una visita súper especial, nuestro gerente técnico Fabián Chalco, que nos acompaña desde Quito. Aprovechando, le mando un beso súper grande y un abrazo a mi gente quiteña. Fabiáncito, ¿cuáles son las instalaciones correctas de un calefón? Nos va a explicar en una breve explicación. Adelante. Buenos días, efectivamente aquí tenemos un calefón a gas, que bueno, lo conocemos como un calefón de tiro natural, que son tecnología tradicional, calefones comúnmente vendidos que deben ser instalados siempre al exterior, siempre en lugares ventilados. ¿Siempre en el exterior? Siempre en el exterior, no puede estar en lugares internos, habitados o de permanencia, precisamente por lo que acabamos de ver, los residuos de la combustión de este equipo, entre otros gases, tiene monóxido de carbono, que es un gas letal. Entonces, la ubicación adecuada, la norma exige incluso hacer un habitáculo externo a la vivienda, donde el calefón tenga un espacio exclusivo. Adecuado, ventilado. Exclusivo, así es, con sus respectivas ventilaciones. Aquí tenemos más o menos una ubicación que normalmente utiliza la gente. Estamos en aire libre. Pero sin embargo, tiene unas observaciones. Entonces, al estar al exterior, necesitamos es para que no contamine. Pero no la podemos dejar al intemperie. ¿A que le dé sol, le caiga la lluvia? ¿Qué puede pasar, por ejemplo? Por ejemplo, si el calefón es sometido al agua, internamente puede corroer y los sistemas de seguridad pueden fallar o activarse. Y, bueno, lo que vamos a tener es un mal funcionamiento, en realidad. Entonces, necesitamos que esté al exterior para no contaminar, pero debe estar debidamente protegido. O sea, ¿debe estar protegido con un techito? ¿Cuál sería la protección para que este calefacción no nos dé problemas? El calefón a gas. El calefón a gas no nos dé problemas. Así es. Bueno, hay algunas variantes. Los constructores suelen hacer cubículos de hormigón. Obviamente deben respetar las ventilaciones. Hay accesorios también que se los conoce como cobertores, que tienen diseños específicos para que puedan alojar un calefón. Y tenerlo, garantizar la vida útil del equipo y, obviamente, la seguridad del usuario. ¿Por ningún motivo un calefón debe ir dentro de casa o hay excepciones? No, este tipo de calefón de tiro natural bajo ningún motivo debe ser instalado al interior. Ahí se crea una falsa seguridad cuando nos venden en la ferretería o el técnico lleva unas mangas corrugadas, que son extensiones pensando que los gases van a salir por ahí. Pero ese es un error técnico que no se lo debe hacer. Por eso es lo que los accidentes son muy comunes, con esos errores de instalación. Este tipo de calefón de tiro natural se instala afuera y solo afuera. Ya, hemos visto también aparte las conexiones que son personas, obviamente, profesionales, como en este caso usted. Pero hay personas que lo hacen, como dice, para abaratar costo. ¿Qué podemos decir a estas personas? Hay algunos temas ahí, muchas veces son por ignorancia. Otras veces puede ser ya mala fe, porque ya es de sentido común saber que aquí hay residuos de combustión tóxicos y si someto un área interna puedo traer problemas. ¿Cómo va a ser un accidente? Efectivamente, por abaratar costos o por desconocimiento, porque en realidad ya hay tecnología aquí en el Ecuador, con equipos sofisticados, con equipos apropiados para hacer instalaciones seguras en áreas internas, que ya vamos a ver seguido. Perfecto, muchísimas gracias también porque nos acompaña usted desde Quito. Besos nuevamente a la capital. Mucha información y contenido de valor. Aquí estamos viendo, obviamente, la experiencia, obviamente el profesionalismo de alguien que sabe. Continuemos con más en el estudio, chicos.